Si porque me ves borracho Yo cumplo lo que te digo Le prometí al santo niño Si había de tomar este año Y el siguiente a descansar Después de que me olvidaste De tu amor me fui a burlar Ya lo verás Pronto mi vida cambia Si me ves de nuevo borracho No pregunte ya sabes por qué Apenas voy empezando Y el año me va siguiendo No creas que por tu cariño Y de amor te estoy fingiendo Así como pagan pago Y así se corresponde Con la más amiga tuya Tu traición voy a volver Ya lo verás Pronto mi vida cambia Si me ves de nuevo borracho No pregunte ya sabes por qué